Hoy está haciendo mucho calor, pero decidí salir y grabar un video corto, solo para compartir un mensaje que me he dado cuenta que no hablo mucho al respecto. He hablado sobre eso en los libros, pero en videos casi no hablo al respecto. Tal vez después haga un video más formal, con información más precisa, pero hoy he solamente improvisado un video para hablar de un tema que es muy, muy, muy importante. Y por alguna razón mucha gente, incluso gente que está metida en estos ambientes espirituales, no hablan mucho al respecto, como si no fuera algo importante. Entonces creo que, como es algo que he aprendido, y lo aprendí de los seres de dimensiones superiores, es algo de lo que me gustaría hablar más. Y se trata sobre la respiración, respiración correctamente, a través de la nariz, no de la boca. Que en mi experiencia, por lo que he visto, prácticamente la mayoría de la gente, si no es que todos, respiran a través de la boca. Tal vez es difícil verlo, pero hay que poner atención. No es tan fácil aprenderlo, requiere práctica, disciplina mental, pero es posible. Y es una de las mejores cosas que yo he aprendido de los seres de dimensiones superiores. Como pueden ver, tal vez ahora estoy hablando a través de mi nariz, es decir, respirando con la nariz y hablando al mismo tiempo. Y si ven los videos anteriores, pues van a ver que siempre estoy respirando por la nariz. Es algo que me acostumbré a hacer, y que lo hago la mayoría del tiempo, si no es que todo el tiempo. Y si es posible. Los beneficios que hay de esto es que automáticamente te llevan internamente. Es algo que pasa automáticamente. Respiras por la nariz y empiezas a observarte automáticamente lo que pasa dentro de ti. Pensamientos y emociones. Incluso cuando vas en una montaña, cuando es difícil de respirar por la altura. Aún así es posible respirar por la nariz. Incluso ahora que voy caminando, encargando un teléfono con un palo largo. Aún así es posible respirar por la nariz. Hay algunos ejercicios con los cuales puedes respirar con la boca, pero esos son ejercicios especiales. Para liberar un tipo de energía. Y eso es diferente. Bueno. Podría intentar hablar con la boca solo para que se vea la diferencia, pero no sé si es... No sé si podría hacerlo. Lo intenté hacer hace unos minutos, pero no me salió. Voy a intentarlo otra vez. Bueno, ahora estoy hablando por la boca y no estoy acostumbrado a hacerlo, pero de todas maneras... Lo estoy haciendo para ver si pueden ver una diferencia y no solamente en la voz, pero también en... No me está saliendo. No me está saliendo. Si digo, automáticamente regreso a la nariz. Pero bueno, si ustedes pueden verlo, como les digo, toma disciplina porque hay que observarse como respiramos en todo momento. Entonces no es tan fácil recordarlo. Es de igual manera como observamos nuestros pensamientos. Pero bueno, esto es solamente un video corto que quería hacer porque nunca hablo sobre este tema. Pero probablemente en el futuro haga un video ya más... Con más detalles sobre cómo hacerlo y cómo lo hice yo. Y obsérvense a sí mismos, observen a otros. Porque de todas las cosas que he aprendido de los seres dimensiones superiores, son tres cosas que son las más importantes. Uno, meditación. Dos, observarse internamente los pensamientos y emociones. Y tres, sería la respiración. Correcta, por la nariz, todo el tiempo. Y bueno, nos vemos en el próximo video.